Más de 15 equipos deportivos menores participaron este fin de semana en la inauguración del Campeonato Municipal de Fútbol Femenino e Infantil organizado por el Departamento de Deportes. La actividad es una de las primeras acciones pospandemia para el fortalecimiento del rol femenino en los deportes comunales. Asimismo, es una forma de visibilizar la trayectoria de muchos clubes sanbernardinos que llevan años formando jóvenes promesas. Las primeras 14 alarmas comunitarias sustentables fueron inauguradas en el Parque Los Suspiros. Esto gracias al trabajo de vecinos y vecinas que, organizados, pudieron adquirir a través de fondos municipales estas importantes herramientas de seguridad para la comunidad. Estas alarmas permitirán emitir alertas cuando ocurran hechos delictivos en esta área verde. Punto de encuentro de las familias de las villas y micro barrios aledaños. Conoce estas y otras iniciativas de este, tu municipio, en nuestras redes sociales. Instagram y Twitter, San Bernardo CL. Facebook, Ilustre Municipalidad de San Bernardo. YouTube, San Bernardo TV y por supuesto nuestro sitio web www.sanbernardo.cl